Mientras automovilistas y peatones hacen todo lo posible por evitar alguna manifestación durante su camino, existe un grupo que hace todo lo contrario. Su misión es buscar e interceptar cual cazadores a alguna marcha para así poder ofrecer sus productos a los quejosos. ¿Siempre vienen con las marchas? Sí, andamos detrás de ellas. ¿Y cómo se enteran? A través del radio, por los mismos comerciantes. Oiga, ¿y es más redituable venir con las marchas que quedarse en un lugar fijo? Sí, la verdad sí. Sea la marcha de maestros, estudiantes, partidos políticos, organizaciones campesinas, transportistas, sindicatos, de lo que sea, los vendedores ahí están, son los primeros en llegar y los últimos en partir. Su trabajo consiste en eso, seguir la protesta, el tiempo que dure para poder vender sus productos. Claro, es un ingreso que sacamos nosotros, hay veces que extra porque está muy duro el trabajo, no hay trabajo casi. Nosotros vendemos, bueno, yo vendo en el mercado de Sonora y hay veces que hay ventas, hay veces que no hay ventas. De hecho, las marchas nosotros las buscamos por internet y ya no sé, así nos enteramos de cuando hay un meeting, una marcha, cualquier evento así donde veamos nosotros que podamos vender esta clase de producto, ahí estamos. Desde frutas picadas, tacos de canasta, gorras para el sol o sombrilla para la lluvia dependiendo cual sea el caso, playeras, discos, frutas, nieves, refrescos, en fin, un sinnúmero de artículos son vendidos por comerciantes ambulantes. Estamos desde Chiapas con Marcos hasta Tijuana con López Obrador, todo el país, con los dos. De Marcos vamos con el movimiento. Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, del 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2011, en la Ciudad de México se reportaron 233 manifestaciones. Por ejemplo, una de las marchas que yo más me acuerdo es de la marcha por la paz, que esa se hace grandísima, grandísima. Hay, como le vuelvo a repetir, marchas chicas que va uno y luego no y vende uno nada, luego los policías no dejan vender a uno, lo corren, lo detienen. Está muy duro estar buscando. Gracias.